Música Este domingo se da cita a un clásico del deporte, la Media Maratón Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Este evento deportivo ha ido evolucionando hasta convertirse en una de las carreras populares de gran relevancia para la ciudad. Música Se viene trabajando en diferentes cambios y aspectos que sean atractivos para el corredor, porque ha ido evolucionando desde los inicios de lo que eran las primeras medias maratones que se corrieron en Cáceres, que eran una propuesta de evento deportivo profesional y semiprofesional, y ahora, con las dificultades para organizar dicha prueba, fuimos cambiando y desde el ayuntamiento fuimos potenciando lo que sería un evento popular. En esta octava edición se han modificado algunos tramos del recorrido para favorecer las condiciones de los atletas. Nos dimos cuenta que los tiempos no eran los mejores y en la evaluación, el feedback que hacemos en el anterior Media Maratón, nos dimos cuenta que había que intentar mejorar sobre todo las condiciones de seguridad del corredor y también el atractivo de que también puedan superarse mejores tiempos. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos intentado sobre todo que la salida, que es donde el corredor va, digamos, más compacto, el pelotón va más compacto, se haga directamente hacia el centro de la ciudad, a través de la calle Margallo, y la entrada en la ciudad monumental se hace ya a partir del kilómetro 8, que es cuando la carrera, digamos, va más cómoda, los corredores van más disgregados y no hay grandes pelotones. Este año la Media Maratón será campeonato de Extremadura, convirtiéndose así en un referente de grandes carreras de la región, en el que se espera una gran participación de profesionales y aficionados del mundo del atletismo.